Una reunión con el grupo del Carrequín Podemos para presentarnos formalmente su propuesta de reforma del autogobierno y queremos decir de entrada que valoramos positivamente la reunión. Como ya les expresamos en la ponencia de autogobierno, en su documento hay coincidencias y también hay discrepancias, pero pensamos que hay territorio común suficiente como para poder acercar posiciones, en el espíritu que los socialistas vascos hemos defendido de que habría que tratar de ensanchar el campo del consenso que tuvimos en el año 79. Y a partir de este momento seguiremos trabajando con ellos y con el resto de los grupos para alcanzar una reforma de nuestro autogobierno.